Estaban ganando por Ronda 4 de Seekers. ¿Puedes preguntar qué ronda está de Team? ¿Qué ronda está de Team? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Bueno, pues eso, Ronda 4 de Team. Tenemos aquí a Q, Potrijo yendo a por la Bomba Bowser directamente. Y Q, a Q, atacando a... Tenemos 3 Corrin contra 1. Me parece que hay 3 contra 1, pero realmente hay un Corrin aliado. No, nos ha acabado sin el saúl. En fin, tenemos a Q y ese TQ. El gris TQ, creo que ha sido el pecho, ha tirado para mí este design. Se han protegido más TQ con penetradísimos, como la hermandad. Pero el dúo Manresano, Potrijo y Pika, tiene mucho, mucho que aportar. ¿ices que no te cuesta muy con el... Un poco de... Un poco de... Te veas que... Connier nuestro Meir. Sí. Lo que puedes entender muy bien. Con el patrón, tú eres un gran, todo lo que pones. Uy, la F y... Un serillita, por dos tan quills. El doble siempre parece ser útil. A veces el Porson, más es un poco más, y por esa idea, por otra vez. Lo que pasa es que por otro lado el controlín, es demasiado rápido eso que pueden comer en un seril y no un gran. ¡Gracias! 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 ¡Irgiil! ¡Adiós, hermanos! ¡Pero comenta! Oye eso es un minuto de mis cosas. Te puedo comentar. Yo, supongo, mi hermano también se debe matar a los dos. Vamos a ver. Uy, este es un minuto ahí. Es un minuto ahí. Si no, me impica yendo a un pincho. Esta partida era de un minuto en un par de etapas. Oye, como que cumple ese era un minuto. No me matas, no me matas. Esto es gigante, esto sigue todo el mundo. Un montón de cosas. Y ahora intentando ahí, ¿eh? Todavía no matas, pero ya casi. Y ahí llega la Bowser Bomb. Y ahora está teniendo más igual a la gente. Se va a hacerse en favor de los... ¡Uh! Ahí ese paralizador podría haber acabado un día. Mine pica en el último de septores de batón. ¡A las buenas de combate! Y ahora aquí el solo Bowser, que todo el mundo sabe que puede con todo. Y ahí... Me sentiste así, tratando de suicidio. Se lo pueden permitir, pero tampoco. ¿Cómo harías manchar al combo? No sé cómo hay machas, la verdad. Ahí va. ¡Uh-huh! Ese fardonísimo downbeat. Ahí está ahí. ¡Guau! Parece así que la Bowser gana el beat de Corrin. Bueno, saberlo. Qué buena camión. ¡Guau! ¡Uh! ¡Se acabó! Una buena partida. ¡La victoria para el equipo azul! ¡Oh, lo genial! ¡Smash por equipo! Vuelven al mismo mapa. Haciendo... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! Corren, corre, corre, corre. ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! ¡Du-Dragones! Nosotros tendremos知bla hardak 4x quien se ve contada como Dragor. Claro. Es por el H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O El aire como de muy caballero, para el que no sepa que es el stream Entrao, entrao Así que tal vez se hace un ataque tipo lleno El Bowser está aguantando No se aguanta nada Esa máquina es un poco mas volada que antes Ahí vemos al Bowser atacando a su propio compañero Segundo es Kurtz Y Fika y el ángel, pero con ese counter Vaya chile Hemos sabido de nuestro compañero Tengo que too Tengo que esforzado Todavía no se trata Estaba sin embargo Creo que es mejor La Wets va a ser marea Pues el de la esta El de la esta grab y lo que parece igualado, ahora ya se va abriendo, se toma un info, claramente, perfecto. Y luego tenemos Bowser contra el mundo. Y ahí bajamos a Bowser, Bowser con la ilusión de hacer SSP y matar a los dos. ¡Wow! ¡Negro de PQ leyéndose saludo, le salto con el neutral B y se nos acabó el dos para el equipo azul!